¡Hola gente! Me he despertado esta mañana y digo, voy a desayunar y voy a grabarme desayunando La cosa es que son las dos, así que ya hago comida Y pues... Pues el vídeo va a durar tres minutos porque mi madre ya ha hecho comida Nada, esto va a cambiar a un vlog de Yenda Parla Para comprar fideos coreanos porque ayer se lo pedí a mi madre y me compró los que no eran y pues yo quiero esos fideos picantes Voy a hacer un buen pan de esos comiendo comida Nadie te está escuchando, polvo No sé de qué habla Bueno, os voy a enseñar Lo que tenemos aquí Esto es lo que ha hecho mi madre Se ve ahí Esto Les pregunto a mis amigas si quieren venir conmigo Sé que Geraldine va a decir que no Pero por probar Y Cristina no sé si me va a decir que sí O ya tiene cosas con su familia así que puede que vaya solita en la habitación Como siempre Me vuelvo tímida Solo me estoy grabando Salchichas Llevo Básicamente toda esta semana Enferma Enferma Y no pude hacer directo el viernes Que fue ayer El viernes O sea Ayer fue viernes Y yo malita Yo hasteada de la vida Sigo estando mala Pero estoy mejor Ya me puedo levantar Nada me detraudará Salchichitas Con queso adentro Ya saben Apretas un poquito Y sale un chorrito ¿Sabes lo que quiero decir? Uy, González Me volví negra Pensaba que iba a tener más Pensaba que iba a tener más Ahora sí Pensa Ajá Pensa Ay No funciona esto Voy a darle a vuelta Mejor Ahora sí se me ve bien La cara de culo Que tengo Llevo como dos días Sin bañarme Bueno, bien Está bien Está perfecto Pensaba que iba a tener más No escuché eso ¿Qué me dijiste? No me llega A las frecuencias No es No es Peno ¿De dónde? ¿Le vot De tierra? No ¿Me quito? ¿No? ¿Es así? ¿Qué Se want No se Amigos No ¿Ya? Bueno chicos, os voy a enseñar cómo se hace un desayuno de verdad, porque mi hermana no sabe. Mira, para hacer un desayuno totalmente fitness y saludable necesitamos un poco de mousse con ajo y finas hierbas. A mí no me gusta la verdad, a mi hermana sí. A mí no me gusta porque tiene, no sé, es como tener lefón en la boca ahí. No. Necesitamos primero hacer tostadas para untarlo. Nekar, ¿cómo quieres hacer esto? Ah, no, ir a comer arroz, pero no. Ah, entonces, clase de desayuno. Pero en las horas dos de la tarde. ¿Y? Comida. Para tu cuerpo es desayuno. Llamada jaoy. No eres tan alta, eh. Pero puedo levantar la cara. No, está rico. Esta es mi comida. Salchichas. Con el arroz que está mi madre. Y ya. Esperemos que esto dure más de tres minutos. Si salgo, porque es que no quiero ir sola parla. Pero si no, nadie me acompaña, pues. Eso ha sido todo. Si os ha gustado darle me gusta, compartir con vuestros amigos y suscribiros para más. Vlog de tres minutos, eso mola. No, no sabía. Acabo de subir un estreno o un video al canal. Tengo la mascarilla. No se me olvide. Al final esto ha acabado en que yo... ¡Ah, quiero ver! Yo. Vaya con mi hermano al día. Porque, bueno, con mis amigas, pues ya iremos a parla el martes o el lunes si me contestan las hijas de sus mamás. X. Let's go. Papá, quédate porque no tenemos llaves. Al día. ¿Me estás grabando? ¿Quién te está grabando a ti? André quiere comprar una tarjeta Steam. Además, ¿me va a comprar el granny? No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿El granny? ¿En móvil? ¿Pero en el ordenador? 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 ¿En el ordenador? ¿Que no se vaya? ¿Por qué no tenemos llaves? Si se va, estamos jodidos. Y vamos a casa ayer a alguien y nos quedamos en su casa a molestarla. ¿Me dio rara a fumar a la foto? ¿Quién? ¿El granny? No tiene ordenador. Ay, que me caigo. Oye, se lo que da es lo más difícil de lo que parece. Aparte de que se ve a dar mal hablar. No sé, en cualquier parte. Espera. Por cierto, estoy yendo en pantuflas. ¿Se ve? Bueno, ya lo grabaré mejor después. Ay, que feo. Ahí están, pantuflas. Estilazo. Y no son de mi talla. Mejor por aquí, que es más rápido. ¡Ostras! André, hace frío. Me voy a enfermar otra vez. ¡Ay, qué feo! Pero espérate. Voy corriendo, ¿yo solo? No, no, voy, voy. Es que tenemos que sacar a este eso. Anda. Coges lo del unicornio, por favor. Gracias. Vale. Ay. ¡Ostras! Llevamos mil años caminando. Siento que se me congela los pies. Le he tenido que amputar un brazo a André. Por la congelación. ¿Qué sentido? André, estoy en mi momento. André está delirando. Piensa que tienes dos brazos. ¡No, no, no! Claro, solo he enseñado un brazo porque el otro no lo tiene. ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Los dos brazos en los bolsillos. ¡No, no, no! Es mi tripode que está malando. Ok. Tengo un tripode. Pregunte a quien me compre 200 euros. No tiene sentido esto. Trabajo como tripode 24 horas al día. ¿200 euros? Sí. Ah, vale. 500. No, ¿qué digo? 1.450. Muy. Hola, buenas. Te salgas. Ya estamos aquí. Eran los duplines estos que querías, ¿no? Ah, guioxas. Guioxas. ¿Veis esto? Delicante. ¿Cuánto cuesta? ¡Qué caras! Tenemos esto, picante obviamente, croquetas. Pero explícalo, que ya también he leído el mencentezamiento. Esto, guioxas. Bien. Guioxas compartes, ¿eh? Dos. Dos. Vale. ¿De vida? Me he leído la mente. Creo que acuarios estaría bien. Son 70 centimos. Había uno que costaba 23. Que la compré con Paul. No, la compré contigo. No, la compré con Paul. No. Sin alcohol. Zumo de manzana. Sí. 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 40, ¿vale? Esto, guárate lo que es el código de... Vale. Lo de eso, ¿vale? Pues acá sí. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto, podría probarlo. Aquí tenemos un descarro, ¿vale? Tengo aquí los fideos pic... Los fideos picantes. Quería comprar el negro, ¿vale? Andrés, estoy hablando. ¡Venga ya! No, no, pero enseñales tú cara antes de que vaya a sufrir una... Mitamorfosis de alguien ahí echando. A lo que hay va antes de que me interrumpiera. Quería comprarme el negro, pero no había, así que... Corría. He tenido que comprar esto que es doble picante y pues... Sufro. Croquetas, porque voy a mezclarlo. Y queso, porque voy a ponerlo aquí y va a quedar... Estupendo. Tomo. Ah, y dos guioxas. Que me ha dejado mi hermano. ¿Sabes qué me ha dejado? ¡No, dos! Ah, vale, si no sacan. Me asusté para nada. Aquí Neka report... Uy, reporte. Neka cocinera, pues... Reportando. Voy. Estamos aquí en mi cocina. Hashtag. De mi mansión. Se ve la comida. No sé cómo colocar la cámara. No tengo un trípode así chiquitito. No tengo uno grande con la lucecita esa. O sea, ya no. Sí, ahí está bien. Hay que esperar a que el agua hierva. Y cuando hierva, pues ya colocamos... Esto. Yo os voy a enseñar la mejor manera... Os voy a enseñar la mejor manera de... Preparar unos cideos picantes. Bien picantitos. Y bien deliciosos. Bien, ¿eh? Con esto. Vamos a dejar aquí. Luego aquí es... Aquí está el picante. Esto sí. Esto sí está muy potentor. Se me caen las dos señas ahí. Efe. Y pues semillas y alga creo que es. Vamos a venirme las minuitas. ¡Ay! Educación. ¿Cuántos he puesto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, por si acaso, por quiere. Ocho, para mi madre. Y nueve, para papá. ¡Ay! Diez, porque no me gustan los números impares. Voy a esperar. Me estoy quemando. Bueno, estáis viendo nada y nada, pero ajá. Más o menos tiene que quedar así. Intentar que no se pase. Sí, sí vais a hacer esto, obviamente. Y ahora... Esto. Que es que soy malísima haciendo croquetas. Que siempre se me deshacen y aguas... ¡Ah! ¿Veis? ¿Veis? ¡No! No, no, no voy a tocar. No, no voy a tocar porque ya se me ha roto y ya voy a hacer otra vez un puré de croquetas. Está calentito. Vale. Tenéis que ponerlo como, no sé, unas cuantas cucharadas de agua. No voy a poner muchas porque quiero que me quede muy picante, pero tampoco voy a echar todo el picante porque tampoco quiero morirme. Vale. Así que eso. Aquí intentando coger agua con el tenedor. Muy inteligente lo mismo. Y aquí tenemos los fideos y vamos a añadirle esto. A ver. Con cuidado. Bueno, ¿qué pasa? ¡Sabe todo delicioso! Y vamos a añadirle el queso. Y mezclarlo todo. Nunca hay suficiente queso. Y mezclamos. ¡Ay! Se ve magnífico. Tengo mucha hambre. Me voy a levantar porque... Solo necesitéis ver... ¡Ay! Solo necesitéis ver el plato. Creo que me he pasado un poquito con el picante, güey. Porque se ve un poco demasiado rojo. Se me están quemando los estos. Siempre me pasa lo mismo con las croquetas. ¡Ay! 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 Siempre me pasa lo mismo con las croquetas. Con los duplines. Yoxas, como sea. ¡Ay! ¡Loro! ¡Horrible sufrir esto! ¡Ea! Ahora a sufrir. No voy a grabarme comiendo, ¿sabes? Pero... Una cucharadita así. Bueno, un tenedorazo. Pica. Está rico. Pero pica mucho. ¡Ah! Bueno, ese es el final. Oye, ¿podría hacer mukbangs comiéndose bien? Solo es mi conchale. ¡Qué susto me pica! Si queréis un vídeo mío comiendo, decírmelo en los comentarios. Ahora sí. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que yo no sé cocinar. Ni tampoco hacer vlogs. Ni nada. Necesito agua. Y pues... Encantada de estar haciendo vídeos de mi vida súper aburridos. Que no he hecho nada de ahí para el día y ya. ¡Adiós! ¡Ah! Darle me gusta, comentar y suscribiros para más. Siempre se me olvida. ¡Oh! Los tuplins. Está rico. ¡Ay! Bye. ¡Ay! ¡Ay!